Todos se preguntan, ¿qué va a ocurrir ahora? Así es, y precisamente sobre este caso tenemos que conversar qué es lo que ha sucedido y la polémica, incluso legal, que tenemos en nuestro país. Es por ello que hemos invitado a nuestros estudios al abogado de esta familia chilena que ha venido hasta Perú para tener este vientre de alquiler. El doctor Roberto Miranda, muchísimas gracias, doctor Miranda, por estar aquí. ¿Cómo estás, Cifri? Pedro, primeramente aclarar que no soy el abogado de esta familia, básicamente, pero tenemos el marco legal que quisiéramos compartir y comentar acerca de la situación que está sufriendo esta pareja. Ellos estuvieron ayer aquí en el 90 Matinal, profundizando la situación que les ha tocado vivir a los padres de estos pequeñitos, al papá biológico, que es este ciudadano chileno. Pero, ¿cuál es el marco que se alteró, con el que no se cumplió? ¿Dónde estuvo el problema? En los países donde existe ya reproducción asistida a través de esta maternidad subrogada hay un trámite previo, con autorización incluso judicial y estatal. Aquí no se efectuó ese trámite previo porque, simple y llanamente, no tenemos una legislación, un marco jurídico que pueda facilitar o autorizar la maternidad subrogada, conocida como vientre de alquiler. El artículo 7 de la Ley General de Salud establece que tanto padre como madre genéticos, en este caso la madre genética, tiene que ser a su vez la madre gestante, la que tiene los nueve meses al bebé en el interior del claustro materno. Y el médico o el obstetra que asiste el parto, tiene que en el certificado médico de nacimiento poner como madre a quién? A la que alumbra. A la que alumbra, señores. A la que alumbra. Entonces yo me pregunto qué pasó con el médico o el obstetra que no certificó el nacido vivo con el nombre de la madre que alumbró. Otro cantar es el tema de la madre genética, o en todo caso el padre biológico, como lo acabas de decir. Esa es otra situación que ahora se va a resolver con el ADN correspondiente, pero creemos que es excesivo, ha habido ultraje realmente en el tratamiento de este caso. Porque digamos, de ese posible error o omisión en el caso del certificado médico y en algunos vacíos legales que podríamos tener, pasar a trata de personas es complicado. Ojo, sin por ello no dejar de abogar porque se proteja al menor o al niño en cualquier momento. Claro, es exagerado el tipo penal y creemos que el Ministerio Público ha fallado en tipificar la trata de personas, artículo 153, debería haberlo tipificado como el artículo 145, que es falsa filiación. Claro, o sea, el certificado médico de nacimiento tiene que reflejar lo que ocurrió en el lugar del parto. En la realidad. En la realidad. Y eso también tiene que estar reflejado en el acta de nacimiento. Es decir, el declarante, está bien, el padre, padre biológico, y eso lo va a establecer el ADN, pero la madre, según nuestra legislación, es la madre que alumbró. Artículo 7 de la Ley General de Salud es bien clara, y lo de la maternidad subrogada, los proyectos de ley de reproducción asistida y todos estos todavía no han sido en el Congreso tratados. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, con la legislación de Chile? Muchos preguntaban, por ejemplo, a través de las redes sociales, cuando vimos conocer este caso, ¿por qué en Perú? ¿No es cierto? ¿Es más fácil, es más complicado? ¿Estos vacíos legales permiten que sean cosas que en otros países no? Esta pareja ha estado mal asesorada, Zifri, mal asesorada esta pareja. En los países latinoamericanos, el único que ha tenido reproducción asistida ha sido México y por razones altruistas, especificando que la pareja no puede tener hijos, ¿correcto? Uno. Dos, el método utilizado daría lugar a que la madre que gesta haga una renuncia expresa de la maternidad, cosa que no se cumplió en la parte formal y administrativa, porque no existe marco legal. Así es. Y entonces, ante esta situación, es necesario que se recuerde que ya existe un referente judicial, no digamos jurisprudencia, porque jurisprudencia es cuando hay un pleno casatorio de repente, pero en este caso hay ya un precedente judicial. Doctor Miralda, permítame simplemente para que terminemos de entender los que no somos abogados, y usted como abogado evidentemente nos puede ilustrar, que este tipo de situación por la cual una mujer presta el vientre para concebir vida, un útero, no está prohibido en el Perú. ¿No es así? No está prohibido. No está prohibido ni está permitido expresamente. Claro, por eso, vamos, no está prohibido en el Perú. Hay un principio que establece que un ciudadano puede hacer aquello que no está prohibido. Un momentito, pero ese principio tiene que verse dentro del marco del principio constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado, y bueno, por razones altruistas lo puede hacer, lo hizo una abuela en los Estados Unidos. Pero si estamos hablando de 14 mil dólares, hubo tal vez anuncios en el periódico por 20 mil dólares, 70 mil soles. No, lo que hay que evitar es precisamente que haya un marco de tráfico de niñas, por supuesto. Eso, así es. A lo que iba con el desarrollo, para terminar de entenderlo en casa, es quizás, esto no está prohibido, por tanto, existe en el Perú. Ahora, ha habido, y usted me corregirá, una cadena de sospecha, de suspicacia, que de alguna manera es propia de la policía y es propia de la fiscalía. Cuando esta pareja va al aeropuerto para salir del país con los pequeños, les llama la atención a los policías que una pareja de ciudadanos chilenos venga al Perú a dar a luz, cuando lo natural, lo lógico es que dé a luz en su país. Entonces, ahí como que se prende la alarma, ¿qué está pasando acá? La pareja explica lo que ha ocurrido, y entonces ahí los policías dicen, bueno, ok, yo le puedo creer a usted, pero ¿cómo estoy seguro de que ha sido así? Pero peor aún si el nacimiento se había producido cuando la pareja ni siquiera había ingresado al territorio peruano. Exacto, todos estos elementos. Luego viene la fiscal que dice, perdóname, me contarás la historia, pero yo no puedo tolerar que esto pase como si nada, tengo que investigar. Y ahí empieza el proceso. Pero no es una organización... Al conocerse los detalles, se nota que ha sido demasiado. Pero no es una organización criminal, son padres que han deseado serlo. Entonces, ante esa situación, yo creo que un impedimento de salida es suficiente hasta esclarecer la situación. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con el perjuicio que se le da a esta familia? Porque finalmente ellos están detenidos ya, entiendo, dos días. Si es que se hace la prueba de ADN, van a pasar 48 horas más hasta que se tenga el resultado. Claro. ¿Cómo, digamos, la familia podría incluso, incluso, esperemos que no sea así, poner, pues, acciones legales? Bueno, no podemos pisotear el principio de legalidad que hay en nuestro país. No, de acuerdo. Es decir, hay un acta de nacimiento que no refleja el acto biológico del parto. ¿Correcto? No refleja. Eso tendrá que ser corregido administrativa o judicialmente. Ya existe un precedente que la Corte Suprema ha ordenado a Renier que inscriba como padres o mantenga la inscripción de los padres, estos padres que tuvieron a bien, contratar un vientre de alquiler. Porque ellos sí fueron padres que deseaban al bebé. La persona que prestó, como lo dijiste, o alquiló, no tenía vocación materna. Únicamente alquiló el claustro materno por un determinado tiempo y a razón de dinero. Es otra cosa. ¿Se podría cubrir eso con alguna norma? De repente nos haría falta también alguna modificación y aprovechamos este caso para decirlo. Te digo, mira, sí. ¿Hay que tener más claridad? Mira, Canadá y algunos de los estados de los Estados Unidos, Nueva York y Washington, lo han prohibido y lo penalizan. Hay otros estados que sí lo permiten. Hay otros que guardan silencio, pero se practica. ¿Cómo acá? Y estamos hablando que en Europa, Ucrania, Rusia, pero no para parejas homosexuales, no para hombres solos, no para madres solas y después de un proceso incluso hasta de adopción. Porque claro, me imagino habría que evaluar también, así como con un proceso de adopción, que la familia pueda tener al bebé, pueda criarlo. Por eso que hay un trámite administrativo y hay una normatividad en Grecia, en Ucrania, en Rusia, en estos países que cuesta 80 mil euros aproximadamente todo el procedimiento. Se convierte en una suerte de negocio y por eso hay países que lo prohíben y otros que lo toleran, pero bajo una estricta reglamentación. Pero la pregunta es importante, creo que es importante. ¿Qué se podría hacer en el Perú para facilitar a aquellas familias, a aquellas personas de bien que han fracasado luego de muchos intentos para ser padres de manera natural y cuentan con los recursos además para emprender una situación como la de estos señores chilenos? ¿Se podría aprobar una norma de desarrollo o aquí hay resistencia de grupos conservadores, religiosos, que no quieren entrar al tema? Pedro Isifri, hemos encontrado que en el Congreso de la República desde el año 2013 duerme el sueño de los justos un proyecto del actual Ministro de Justicia, en la cual se podría legislar en el Perú una maternidad subrogada altruista, dice el proyecto. ¿Por qué altruista? Porque puede ser de repente un familiar, ¿no es cierto? En Estados Unidos fue la abuela que le prestó a su hija y al yerno el espacio para que pueda nacer su bebé. Sí, correcto. Pero hay que descartar que esto no se comercialice, porque el ser humano obviamente se va a cosificar al bebé. Hay que ser humanos con esta pareja chilena que vemos que no ha habido un ilícito, pero a la vez hay que estar muy atentos al desarrollo legal en nuestro país. Pedro, es que todo delito tiene un móvil. ¿Cuál es el móvil? Yo me pregunto, ¿cuál es el móvil de esta supuesta trata de menores? Bueno, no hay móvil. Ser padre. Ser rechato, ¿no? Ser padre. Eso no es un delito. Así es. Y en este caso está claro. Bien, bien, doctor. Bueno, doctor Miranda, muchas gracias. Encantado, Pedro. Vamos a continuar desarrollando.